Mariana Abrey y Adrián Payares deschavados en vivo. ¿Qué pasa entre ellos? Las figuras del 13 quedaron expuestas en un llamativo momento al aire. De lunes a viernes, Adrián Payares y Rodrigo Lusich, la rompen al frente de socios del espectáculo, uno de los éxitos de las mañanas argentinas. Cada emisión del programa tiene de todo, y algo que no pasó desapercibido, tuvo eco en las redes. Lejos de llamar la atención por las primicias que brindan a diario, lo que sorprendió en el programa del 13 es el cruce entre Adrián Payares y Mariana Abrey, más que nada por las palabras que el periodista tuvo para con ella, una de las socias. El jueves pasado, mientras Adrián Payares y Lusich daban las bombas del día, el conductor llamó a Abrey para ser quien acompañe la primicia que estaban por brindar. Hablando de bombas, viene Mariana Abrey, comentó Adrián con galantería, punto me dijo bomba, me tiraste un perro, exclamó la ex angelita de lana al aire y acto seguido, como para atajarse de lo que pasaba y de las habladurías, le mandó un saludo a la esposa de Payares, quien quedó un tanto confuso. Ante la atónita mirada de Rodrigo Lusich, el ex intrusos y la panelista se abrazaron y ella remató, mentira, mentira, le mando un beso a tu mujer que es divina. No la conozco, pero me hablaron muy bien de ella, punto la mujer que lo flechó, punto independientemente de las declaraciones de Mariana Abrey, Adrián Payares ha sabido conformar una de las familias más sólidas y herméticas del ambiente. Es muy difícil que yo exponga a mi familia y no comparto cuando son imágenes robadas de momentos que compartimos con mi mujer y mis hijas en privado, explicó el comunicador. Cecilia es el nombre de la mujer con la que la figura del 13 lleva décadas a su lado. Con ella, Payares tiene tres hijas adolescentes llamadas Mía, Sol y Emma.